El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y claro, otra cosa es Ecuador, lo que ocurrió en Ecuador o incluso Perú. Entonces, se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá. Embajadora.